El Clásico de la Paz El Clásico de la Paz El Clásico de la Paz Buscar y aportar a un mundo más humano y lleno de paz El Clásico de la Paz Los que sueñan con seguir, los que sueñan con vivir Los que han cambiado un fusil por el anhelo de vivir Bienvenidos, bienvenidos Soñar, realizar una Colombia llena de fraternidad Cambias, cambias la guerra por la paz Bienvenidos a la luz donde aún están de pie Los que sueñan con seguir, los que sueñan con vivir Los que han cambiado un fusil por el anhelo de vivir Bienvenidos, bienvenidos Hoy quiero cantar en contra del prejuicio Y la maldad se presentan los rostros de la bondad Bienvenidos a la luz donde aún están de pie Los que sueñan con seguir, los que sueñan con vivir Los que sueñan con vivir, los que sueñan con vivir Los que han cambiado un fusil por el anhelo de vivir Bienvenidos, bienvenidos a este sueño Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Gracias.